bienvenidos a nuestro canal bienvenidos a república merengue hola saludos un abrazo a toda la comunidad merenguera si es la primera vez que nos visitas suscríbete activa la campanita para que así estés al día con todo nuestro contenido señores el merengue tuvo un fin de semana súper interesante varios artistas dominicanos viajaron a venezuela para presentarse en el concierto la rumba del merengue un espectáculo donde asistieron más de 20 mil personas allí fernando villalona sergio vargas eddie herrera stefani constanza bonny cepeda y muchos otros actuaron en la rumba del merengue que se realizó en caracas este pasado viernes 16 de junio el venezolano omar enrique de quien se asegura es el más importante promotor cultural de la patria de bolívar tuvo a su cargo este memorable evento que procuró llenar el cielo musical venezolano del ritmo más pimentoso sabroso y contagioso de américa latina el merengue un ritmo declarado por el declarado por la unesco como patrimonio cultural inmaterial de la humanidad en el evento se juntaron por primera vez en el famosísimo ccc de caracas venezuela los artistas fernando villalona eddie herrera bonny cepeda sergio vargas roberto antonio omar acevedo mayi juan las chicas del can omar enrique otros artistas no menos importantes y stefani constanza que estuvo como invitada especial stefani es una joven merenguera dominicana que está abriéndose paso ahora y lo está haciendo muy bien allí se presentó en una presentación especial súper interesante que bueno nuestro merengue sigue abriéndose paso abriendo fronteras llegando a países donde la gente le da un apoyo masivo le da un espaldarazo un caluroso abrazo al merengue que bueno así es igual también en colombia colombia ama muchísimo nuestro merengue a cada momento hay un conciertazo en colombia un concierto como este debería hacerse también en nuestro país en nuestra república dominicana ya sea en un estadio quisqueya un palacio de los deportes o un estadio olímpico un altos de chabón un concierto en esta magnitud el concierto la rumba del merengue fue un espectáculo deslumbrante allí asistieron más de 20 mil personas como les dije anteriormente esto fue un espectáculo que los venezolanos se disfrutaron a máxima capacidad por otro lado la reina del merengue mili quesada celebró sus 45 años en la música en el teatro nacional el teatro nacional eduardo brito fue el escenario donde la indiscutible reina del merengue mili quesada celebró este sábado sus 45 años de carrera artística con su concierto viva la reina tour mili quesada agradeció y festejó sus pasos en el mundo artístico con la clásica frase que caracteriza a mili música maestro inició el concierto tras el opening el opening que recopiló recuerdos y grandes éxitos fue una presentación inolvidable llena de música baile y mucha alegría donde durante tres horas mili quesada protagonizó un show espectacular tal como lo había prometido hubo sorpresas como las presentaciones de los ganadores de la primera y la segunda temporada de the boys dominicana handy ventura el merenguero manny cruz también estuvo en escena la diva del merengue miriam cruz compartiendo escenario por primera vez yo creo que por primera vez al menos yo nunca las había visto juntas en un escenario eso allí se fue abajo como decimos los dominicanos cuando algo da buen resultado el público se disfrutó el público aplaudió bailó ustedes saben que la sala del teatro nacional es algo como solemne algo como más tranquilo pero la gente se olvidó de eso la gente bailó gozó se disfrutó su reina del merengue la producción artística estuvo a cargo del destacado artista josé antonio rodríguez con la responsabilidad de las empresas de los vecinos enterprise y vibra productions mili quesada ha dejado una huella en la música latina convirtiéndose en una embajadora del merengue en todo el mundo felicitar sobremanera a la reina del merengue en estos 45 años de carrera artística que los celebró este fin de semana este sábado pasado en el teatro nacional la reina del merengue mostró su versatilidad e histrionismo y durante su concierto se realizó varios cambios de vestuario dejándose ver muy elegante y regia como debe ser toda una reina definitivamente qué bueno felicitar a la reina felicitar también a los demás merengueros que estuvieron por venezuela representándonos representando nuestro país nuestra república dominicana nuestro merengue llevando nuestra música nuestro ritmo autóctono que bueno señores un abrazo a toda la comunidad saludos a todos nuestros amigos que nos siguen en diferentes países colombia venezuela tenemos muchos seguidores honduras guatemala ecuador el salvador argentina puerto rico eeuu canadá gracias por seguirnos gracias también hasta de brasil tenemos varios seguidores que a cada rato comentan en nuestros vídeos es una alegría para nosotros saber que estamos haciendo el trabajo correcto llevando informaciones llevando cultura haciendo biografías cosas inéditas cosas informaciones que muchas veces la gente no tenía presente de sus artistas o que si los lo habían escuchado pero no lo tenían presente en el momento nosotros estamos aquí para recordarles señores gracias un abrazo a toda la comunidad no olviden compartir este y los demás vídeos que vamos subiendo durante el transcurso de la semana seguirnos también en nuestras redes sociales arroba república merengue en instagram que somos uno ya 13 mil 200 y algo en facebook que ya sobrepasamos los 50 mil seguidores en facebook gracias también en twitter pueden seguirnos que tenemos unos 5 mil y algo y también en tiktok en tiktok estamos subiendo contenido paulatinamente pero ahí estamos ya somos un poquito más también de 50 mil en tiktok gracias a todos ustedes por la amabilidad y el favor de su sintonía señores saludos hasta el próximo vídeo